El viernes 5 de junio se llevaron a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro del General una serie de actividades para conmemorar este día. Estudiantes de diferentes centros educativos llegaron a disfrutar de lo programado. Entre ellos llegó una representación de la Escuela Tierra Prometida, quienes nos hablaron sobre el medio ambiente. Porque en el futuro si no lo cuidamos no habrá más vida. ¿Y por qué es importante celebrar un día como hoy? Sí, porque algunas personas que ensucian el ambiente deben darse cuenta de que lo que hacen está mal. Porque es donde vivimos y hay que cuidarlo mucho. ¿Y cómo lo cuida usted? No botando basura y diciéndole a las demás personas que no lo hagan. ¿Y siembra arbolitos también? Sí. No botando basura y sembrando árboles en la escuela. ¿En su casa qué hace? ¿En su casa? Cuando pasa el camión. ¿Dónde la basura se separa la basura en reciclaje y basura común? Que es muy importante. Porque es el mundo donde vivimos. Y reciclando. Sumado a ello se expusieron todos los dibujos de los niños que participaron en un concurso ecológico. Además se realizó la donación de árboles por parte de la Fundación Sembrando Agua. Igualmente continuaron con la campaña de recolección de baterías y desechos electrónicos. Nosotros, bueno, en la parte ambiental, ¿sabes? Es hacer conciencia en la población de que debemos cuidar el ambiente. Con pequeñas obras como las que hemos estado haciendo estos días, se cuida el ambiente, ¿verdad? Y cambiamos la cultura que tenemos de destructores, ¿verdad? En el día domingo hacemos un cantón que se diferencie de los demás por el hecho de que estamos realmente cuidando el ambiente. Eso es lo que queremos. Y hoy es eso, tratar de hacer un poquito de cultura, de conciencia en sí de lo necesario que es cuidar el ambiente. La gente pues es todo lo que nos rodea, desde las personas a las cuales les debemos muchísimo respeto, hasta los recursos naturales tan valiosos que nos dan la vida. Entonces, eso es lo que queremos hacer, llevar al pueblo generaleño que este día no pase desapercibido, que se puedan enterar que hoy es el Día del Medio Ambiente, sobre todo la sensibilización y la reflexión que este día merece. Cada uno de nosotros, todos los días, usamos empaques, usamos el agua, bueno, que podamos usarla con responsabilidad para que podamos garantizar que nuestras futuras generaciones tengan la posibilidad de vivir como nosotros vivimos, cuando éramos niños, disfrutando de los ríos, disfrutando de las montañas y de los animales. La comisión a cargo de estas actividades está conformada por representantes de la Municipalidad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Grupo Hormiga de la Universidad Nacional y el Grupo Ecológico Gilguero de la UNED.